Hola amigos, estamos aquí en Call of Duty Black O3 y la verdad les vuelvo a traer una partidita de Call of Duty Black O3, valga la redundancia. Y bueno, la partida no es ni muy buena ni muy mala, es regular son gas. Es como la tercera o cuarta partida que jugué la verdad, o quinta o la verdad hace mucho tiempo que la grabé. Uy, como me matan ahí huevo. Bueno la verdad me pareció demasiado bueno el juego, ojalá que ya faltan 10 días para que salga el juego. Si no me equivoco se sale el primero de noviembre, si no me equivoco claro. La verdad para mi la mejor arma del juego, la ARK. Con ese, como sabrán en Call of Duty Black O3 se pueden hacer los camuflajes a tu elección. Se pueden hacer los camuflajes a tu elección y la verdad me quedó bastante bien. O pareciera que me quedó bastante bien. Bueno, seguimos con el gameplay y por el momento vamos ganando. Ahí arriba parece que había alguien. Y me volvió a matar nada. La verdad este, esto lo estoy grabando, no estoy bien live, es decir, estoy grabando la voz por encima. Porque la verdad en ese momento no podía grabar con la voz porque estaba en... Bueno, la verdad no me acuerdo. Kingslayer. Lo único malo de la beta fue que estaba en inglés, la verdad. Y ya está. Dominicante con el flow. Sparrow ready. Ok, uno doble. Excelente con el. Que buena ahí No vi cuanto iba Se ha entrado una asistencia ahí Claro que si Uy por detrás Siempre, es que siempre me matan por detrás Siempre He ido tan rápido la cosa esa que ni siquiera veo Cuanto llevo de De bajas Ok Por ahí hay uno Porque se ve la calavera que Que mato a un amigo de nosotros la verdad Uy, na Es que la verdad yo soy muy malo en este juego Aunque creo que en la siguiente partida Mejoro un poquito más Mejoro un poco el juego la verdad No mejoro el juego sino Mejoro un poco mi juego por así decirlo Que la verdad las primeras partidas fui El malo del El malo del equipo la verdad Para que tira hacer nada allá No sé Se vuelto a caer encima del tejado Pero Ok parece que ahí está el spawn de los Los enemigos Vamos a ver si lo podemos agarrar por allá atrás No, ahí me lo quitan Me lo quitan Me lo quitan Ok, sacan el BAB Y se me va también Excelente Tenemos otra vez el Sparrow Que como he dicho en los siguientes gameplays Bueno en los anteriores gameplays Es que no me gusta mucho ese arco La verdad siempre me matan por él Uy, me salvó el compañero ahí Ok Por el momento vamos ganando Que la verdad es muy bien Por ahí no parece haber nadie Ok, son amigos La verdad no sé que Que estaba haciendo por aquí Si el spawn está por el otro lado Pero Ay Lo que podemos hacer Bueno, seguimos Ya que me interrumpieron Ok Uff Casi me hago una doble ahí Y por atrás Siempre Siempre me matan por detrás Siempre me matan por detrás Ah Tengo otra vez el Sparrow Nah Que soy muy malo también Que imprecisión Algo mala Amay Que buena Por ahí atrás Había dos señores Creo que se fueron Ok Granadita por ahí Excelente Ya la verdad Ya la partida Creo que Si no me equivoco La ganamos La partida Uff Se vino todo Ahí Todo precipitado Ok Ok Y me aturde Ok Es que siempre me hacen Una Excelente Ganamos la partida Bueno Si te ha gustado el video Dale like Suscribete Para no te pierdas Ningún video Más de mi canal Hasta la próxima Adiós Más de mi canal Más de mi canal Hó